¿Quisieras conseguir un tutorial de maquillaje que puedas pasar de esto a esto? Entonces tienes que quedarte viendo este tutorial Roxy Bella Hola mis bellas, bienvenidas un día más al canal Si son nuevas por aquí y aún no me conocen, yo soy Roxy Bella Y si chicas, como pudieron leer en el título Hoy vamos a estar realizando un maquillaje para este verano bastante colorido Pero a la vez femenino Explicado paso a paso como a ustedes les encanta Y es que hace varios videos atrás realicé o mostré este maquillaje en mi canal Pero no lo expliqué, ni tampoco hice un maquillaje Pero como este canal es de ustedes Y para ustedes me escribieron muchísimos comentarios Que por favor recreara este maquillaje o este look Así que aquí estoy complaciéndolas Comencemos Voy a empezar trabajando mis ojos porque aquí es donde vamos a centrar nuestra atención Dos de mis correctores favoritos para realizar este paso es Si eres piel grasa, este va a ser excelente para ti Que es de la marca de Elegere Y son bastante pero bastante económicos Si eres piel normal o seca Te recomiendo este que es de la marca de L'Oreal Como pueden ver, yo creo que esta ya es mi tercera paletica Porque si la utilizo bastante No solamente tiene tres tonos de correctores Sino que también tiene este que es un color salmón para las ojeras Yo para este video voy a estar utilizando este de la marca de Elegere Y lo bueno es que de una vez trae su aplicador Ahora lo que voy a hacer es difuminarlo con una brochita Puede ser plana, puede ser con una esponjita La verdad que hasta con los dedos los puedes realizar Lo importante de esto es crear una superficie para poder trabajar con las sombras Y la paletica que voy a estar utilizando va a ser esta de la marca de Wet n' Wild Que tiene unos colores espectaculares Y lo mejor de todo es que la consigues en farmacias y supermercados Voy a sellar todo mi corrector con este tono vainilla Vuelvo otra vez a difuminar porque ya se me hicieron pliegues en los ojos Y esto es súper importante que lo realicen No aplicar su sombrita sin antes difuminar Con la misma brochita agarro la sombra vainilla y voy presionando Ahora lo que voy a hacer es quitar todo el exceso de sombra de mi párpado Para ahora sí empezar a trabajar con los tonos Y lo primero que voy a hacer es aplicar unos tonos rositas de transición Y para eso voy a utilizar esta paleta que no es de sombra sino que es de rubores Como primer color voy a utilizar el rosita más claro Y voy a estar utilizando esta brochita de la marca de Milán Quito el exceso de polvito y lo aplico aquí Arriba de la cuenca de mi ojo Como ven es un rosita súper lindo y pigmenta muy pero muy bien Ahora voy a seleccionar con la misma brochita este tono Y lo voy a aplicar en toda la cuenca de mi ojo Como ven primero hago movimientos de parabrisa y luego movimientos circulares Pero sin extenderlo tanto a la parte superior Y ustedes pueden ir agregando la intensidad deseada Lo importante es ir de poquito a poquito Muy pero muy lindo y pigmentado Ahora voy a volver con mi paletita de Wet n Wild Y voy a utilizar este tono que es un vino tinto O un fucsia bastante intenso Y voy a seleccionar con otra brochita de la marca de Milán Pero que es un poquito más chiquitita y finita Lo voy a centrar en mi cuenca Miren justamente aquí Ahora su trabajo va a ser acentuar ese color allí Y luego volver con la brochita anterior Y irlo difuminando Para que no se vea ninguna línea marcada Ahora voy a utilizar esta brochita que en realidad la compré por internet Me costó menos de un dólar si mal no recuerdo Y voy a agarrar mi corrector y lo voy a aplicar aquí en mi muñeca Y con mi brochita plana voy a seleccionar el color Y voy a tratar de perfilarla hasta que quede lo más plana posible Para poder marcar la cuenca de mi ojo Y a la vez con esto lo que hago es quitar exceso de producto Y hacer un trazo bastante limpio Normalmente yo hago mi cuenca marcada mucho más arriba de mi pliegue natural Sino que me fijo donde se hunde mi órbita del ojo Y allí es donde trazo esa línea Si ven, esta es mucho más arriba que la cuenca natural de mi ojo Chica, un tip que les quiero dar es que cada vez que ustedes vean a su youtuber favorita A la chica que le gusta cómo se maquilla Vean perfectamente dónde comienza a difuminar Hasta dónde lo termina de difuminar Porque como por ejemplo en mi caso Yo la cuenca marcada no la empiezo desde el lagrimal Si se pueden dar cuenta Casi siempre la comienzo mucho más arriba Y esto es porque si lo comienzo desde el lagrimal Me estoy predisponiendo a que mi ojo quede mucho más redondeado Y por lo tanto no podré jugar tanto con la cuenca de mi ojo Acaso si lo hago más arriba Hago una cuenca artificial Y hago que visiblemente Mi párpado móvil sea mucho más grande Y como ven tampoco lo termino en la parte externa Así que ahora lo que voy a hacer es solamente Aplicar un poquito de corrector en el centro Porque ya apliqué corrector en la parte interna y en la parte externa Si termino de aplicar corrector es como que puedo hacer todo un masacote Es preferible tener un poquito y tratar de difuminar ese Y si llega a ser falta más corrector irlo aplicando Ahora para hacer este paso sí es importante que su brochita esté limpia Y lo que voy a hacer es como difuminar esas líneas Para que no quede nada pero nada marcado Y automáticamente en la brochita va a quedar producto Así que por eso les digo que no es necesario Aplicar corrector en todo el área Limpio mi brochita ya sea en una toallita En su muñeca Para ahora pasar a limpiar el otro lado Y ahora aquí lo que yo voy a hacer es como tratar de corregir las líneas Ok voy a terminar de difuminar este corrector Que quedó en todo el centro de mi ojo Y con una brochita plana Esta también es de la marca de Milani Voy a seleccionar el color vainilla de la paleta de Wet n' Wire Quito el exceso Y lo voy a ir aplicando presionando encima de mi corrector No estoy deslizando Estoy presionando para que ahí se quede ese tono Ahora lo que voy a hacer es volver otra vez con este tono Vino tinto y una brochita bien finita en forma de lápiz Voy a limpiar esas líneas de mi cuenca marcada Y ven como se intensifica muchísimo mejor Este es el efecto que queremos lograr Y así cuando abro mi mirada y veo de frente Aún se sigue viendo mi cuenca marcada Hay chicas que tienen el párpado caído O cuando se hace en su cuenca marcada no se les ve Y es porque yo también juego con la ilusión óptica Y me hago mi párpado mucho más arriba de lo que normalmente es Muy bien, vuelvo otra vez con esta misma brochita Y voy a acentuar este tono en toda la uve externa de mi ojo No lo voy a difuminar, solamente lo voy a acentuar Pero miren la forma en como lo estoy acentuando En forma diagonal, justamente aquí Luego que ya acento ese tono, poquito a poco voy a ir difuminándolo Y trayéndolo hasta la mitad de mi ojo Pero como saben, todo lo del maquillaje tiene que ver con paciencia Y ir trabajando los tonos de poquito a poquito Ahora voy a seleccionar de nuevo este rosadito Y lo voy a aplicar aquí Para poder hacer un degrade de tonalidades Y si quieren intensificar un poco más su color Pueden utilizar un negro o también un marroncito oscuro Y eso es lo que yo voy a hacer aquí en la parte externa Seleccioné este tono marroncito que es un tono mate Lo acenté primero y luego es que lo paso a difuminar Aquí ya tienen varias opciones Pueden aplicar brillitos, pueden hacer una línea de brillos Pueden realizar un delineado de gato O simple y sencillamente pueden agregar unas pestañas postizas Y listo Todo depende del gusto de cada una de ustedes Y lo importante de todo es que aprendieron la técnica Esto lo pueden reemplazar por cualquier otro color Lo único que necesitan son tres tonalidades Para poder realizar este look de diferentes colores Yo voy a pasar a realizarme un delineado Y voy a estar utilizando este producto que es de la marca Denise Y voy a aplicarme estas pestañas postizas Que en realidad yo las compro muy pero muy económicas Porque las compro por una tienda china Tardan mucho en llegar pero son de muy buena calidad Y este ha sido el resultado final de este lado Así que ahora voy a pasar a recrear lo mismo del otro Ya vuelvo Ok chicas, ahora lo que voy a hacer es aplicar un primer Y voy a estar utilizando este que es de la marca de L'Oreal Pero no es un acabado mate Sino un poco más glow por decirlo así Que la cara nos quede con ese toque de resplandor Ya que la base que voy a estar aplicando es bastante mate Y la base que voy a aplicar va a ser esta de la marca de L'Egger La coloqué en mi muñeca y de una vez voy a ir difuminándola Si lo van a aplicar de esta forma no arrastren su brochita Sino que con la puntita es que van a realizar movimientos circulares Para ir puliendo la base y que les quede una superficie lisa Ok mis bellas, creo que esta base si se ve un poco muy o demasiado amarilla Pero esperen que se asiente y vean el resultado final Ahora voy a seleccionar el mismo corrector que apliqué en el párpado Y lo voy a aplicar aquí para ocultar mi ojera Y también resaltar las zonas altas de mi rostro A mí me gusta llevarlo un poco hasta las aletas de la nariz Y extenderlo un poquitito hacia arriba Voy a aplicar en mi barbilla y una línea en mi nariz Y también voy a aplicar en la frente Ahora sí voy a pasar a difuminarlo con la misma brochita que apliqué mi base Primero voy a dar toquecito Y luego voy a dar pequeños movimientos circulares Y ahora voy a pasar a difuminar el corrector en mi nariz Realizando movimientos de arriba hacia abajo Y voy a pasar a sellar absolutamente todo mi rostro Con un polvito traslúcido con un subtono amarillo Voy a volver otra vez con mis ojos pero a la parte inferior Y voy a utilizar este ruborcito Y lo voy a agregar aquí abajo Y ahora vuelvo a seleccionar mi paletica de Wet n Wild Y voy a tomar este color Solamente lo voy a aplicar en la parte externa Mis bellas, los pequeños detallitos que van a hacer la diferencia En este look va a ser Aplicarse un delineador que sea tono beige Color carne en la línea del agua inferior Este que voy a aplicar es de la marca de Milani Y es un lápiz dúo Voy ahora a aplicar esta máscara de pestaña de la marca de Milani Para unir mis pestañas con las postizas Y en la parte inferior solamente voy a agregar máscara de pestaña en la parte externa Nada más como hasta la mitad Voy a retirar todo el exceso de polvito traslúcido Ok, quiero que se fijen en algo que aún se sigue notando la diferencia Entre mi cara y el cuerpo Vamos a corregir eso Voy a seleccionar esta paletica de la marca de ELF Y voy a aplicar este color Para hacer como un bronce en mi cara Ya este color se sigue viendo mucho más similar que el de mi cuerpo También lo voy a aplicar aquí en la frente Un poquitito Y también lo voy a aplicar en mi papá Voy ahora a seleccionar este colorcito Que ya se me está acabando Y lo voy a aplicar aquí Justamente en la 100 Y también lo aplico del otro lado Ya el color se sigue viendo un poco más similar Ahora lo que voy a hacer es seleccionar este contorno Con una brochita plana Que es la misma que utilicé para aplicar el color vainilla en el párpado Voy a quitar el exceso Y voy a trazar como una línea en mi nariz Sin arrastrar el producto Solamente lo voy a colocar Y ahora con una brochita que fue con la que apliqué los contornos Paso a difuminarla un poquitito Voy a aplicar ahora esta paletica de Milani Como iluminador Pero voy a utilizar el del centro Aquí justamente en el huesito Miren que se ve bien lindo En el arco de cupida Un poquito aquí en esta área Y un puntito en la nariz Mis bellas Ya como paso opcional Pueden agregar un poquito de iluminación en el lagrimal Pero yo creo que así se ve bastante lindo este look Mis bellas Y por último voy a aplicar este labial De la marca de L'Oreal El infalible La verdad es que se los recomiendo bastante Pero la forma en como lo deben de aplicar Es con una brochita No recomiendo que lo apliquen con el que trae Con su aplicador Ya que tarda mucho pero mucho en secar Al menos que quites todo el exceso de producto Y ahí sí aplicarlo Chicas y se me olvidaba Como último paso Ahora sí voy a estar realizando mis cejas Pero en realidad va a ser algo bastante básico Cuando yo me enfoco en los ojos Casi siempre dejo de último mis cejas Lo que voy a hacer es como perfilarlas Darle primero un marco Para saber cuáles son los espacios que tengo en blanco Hago la parte de abajo La largo un poquitito más Y así termino de hacer la parte externa de mi ceja Y luego lo que hago es enmarcar la parte superior Ir rellenando todos esos espacios en blanco Ya luego lo que hago es difuminarla Y en realidad eso es todo lo que hago con mis cejas al final No me toma nada de tiempo Así que bueno mis bellas Este ha sido el resultado final Si te gustó tanto como a mí Entonces no olvides regalarme un me gusta en este video Describirme en los comentarios ¿Cuál de todos estos es tu producto favorito? Porque ya muchos de ellos lo he utilizado por años Si eres nueva o nuevo No olvides de suscribirte Y nos vemos en el próximo video Un besote grandote Y chao chao